Plebes, el día de hoy nos vamos a transformar en una buchona. Plebes, bienvenidas una vez más. Qué bueno que están conmigo. Les mando muchísimos besos, saludos a mis chicas de YouTube y por supuesto a mis chicas de Facebook. Como lo miraron el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje buchón. Nos vamos a convertir en buchonas. Y hay que tratar ese tema con pinzitas porque es un poquito delicado. Está como que en esa fina línea de que algunas personas las ofende, pero que otras como yo nos reímos, chicas. Yo siendo de Sinaloa pues me siento un poco familiarizada con el tema, así que vamos a platicar mientras nos maquillamos para que las personas que no son de Sinaloa sepan un poco más qué es una persona buchona, a quiénes se les llama buchona y cómo es el maquillaje buchón. Les, lo primero que voy a hacer es limpiar este rostro y lo que voy a estar utilizando es... Ya me estoy trabando y apenas estoy empezando. Voy a estar utilizando estos pads que son de la marca de First Aid que son muy buenos, chicas. Estos parches son tres en uno porque te hacen una exfoliación, te hacen que tu cara vuelva con ese glow y aparte, chicas, te tonifican el rostro. Así que son tres cosas en uno. Son muy, muy buenos. Así que ahí se los... Ahí les pasó el dato, ahí les pasó la recomendación. Acuérdense que les voy a dejar linkeados todos los productos que yo esté utilizando en este video. Vean, lo paso por todo mi rostro, siempre respetando el área o el contorno de mis ojos. Eso sí, no me lo vayan a tocar. Y bueno, plebes, voy a darles como el significado que si ustedes ponen en Google qué es buchona, ahí les va lo que dice. Dicen, en el estado de Sinaloa, la palabra buchona es muy conocida. Buchona es la palabra que se usa para identificar a las esposas, novias o mujeres relacionadas con el narco que tienen todo un estilo de vida y de vestir caracterizado por la exageración y por tratar de llamar la atención con sus atuendos, generalmente de marcas de alto precio y cirugías estéticas. Y nos vamos a remontar, chicas, a más o menos el 2005, 2006, cuando yo tenía 15, 16 años. En esa época, el mundo buchón era todo lo que tú mirabas. Y efectivamente, como lo dice en Google, eso es lo que era una buchona en ese entonces. Una muchacha que siempre quería verse espectacular, que siempre estaba como compitiendo con las demás, que obviamente tenía una relación con estas personas, no necesariamente que estuviera inmiscuida pues en el mundo de todo esto, sino que pues tenía una relación con una persona de alto mando. ¿Todas las de Sinaloa somos así? No. No todas las de Sinaloa quieren ser buchonas como en todo. Ahí están el abuelito de las fresas, están las abuelitas de las que les gusta andar toda de negro y estaban las buchonas. Simplemente, chicas, que en ese momento estaba tan de moda. Yo recuerdo que en la prepa se empezaron a utilizar unas pulseras que tenían un chorro de piedras de Swarovski. No, hombre, hasta caples. Hasta el codo traían de pulseras. Y como que llamaba muchísimo la atención, pues, el estilo de vida que ellas llevaban. Estas muchachas siempre se les miraba en yates, en viajes, en, no sé, en aviones privados, utilizando siempre prendas de marca, siempre guapísimas. Eso es algo que las caracterizaba. O sea, siempre andaban guapísimas, bien arregladas. Su cabello negro, largo, sus maquillajes. El maquillaje era característico en ellas porque siempre lo traían al 100. Y lo que más llamaba la atención es que los ojos siempre eran ahumados en tono oscuro. O sea, el negro predominaba muchísimo en los ojos. Y eso es precisamente lo que vamos a recrear el día de hoy. Leves, estos maquillajes, a pesar de que eran negros, estos también eran demasiado marcados. O sea, no era difuminado para nada de la parte del final. Es por eso que vamos a poner una de estas. Es una cintita para marcar todo eso. O sea, que quede bien, bien, bien limpiecito. Lo primero que voy a hacer es utilizar un delineador, chicas, en crema que es totalmente negro. Y con ese voy a crear una base sobre todo el párpado porque yo realmente quiero que me quede negro, negro, negro. Tiene que ser un ojo bien oscuro, chicas. Y bueno, siguiendo con la plática, les decía que cuando yo iba a la prepa, pues sí, estas mujeres eran muy admiradas. No porque fueran las novias de, sino más que nada por su estilo de vida y porque siempre andaban bien arregladas. Era eso. O sea, no era porque andaban con el fulanito o el sutanito. Era más que nada eso, que siempre andaban súper arregladas, bien, bien bonitas. Y que traían dinero en la bolsa, ¿verdad? Yo recuerdo que en ese entonces había todo un clan de muchachas. O sea, eran varias las que andaban, pero la que más, más sonaba y que hace muy poquito ella falleció. Su nombre era Claudia Félix. Era una persona muy guapa. Voy a aplicar un poco de sombra negra, chicas. Voy a estar utilizando esta paletita. Es la Nude Eyes. Es de la marca Profusion. Y pues ya les digo, o sea, eran bien famosas estas muchachas. A todos nos llamaba mucho la atención. Pero sí, esta chica Claudia era como que la que más, más, más sonaba en ese momento. Siempre traía muchos, no sé, muchos mitotes con mucha gente. Como que la envidiaban mucho. Oigan, con esto no quiero decir que todas las de Sinaloa queríamos ser buchonas o que a todas las de Sinaloa se nos caracterizaba como buchonas o que queríamos. No, 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 no. Simplemente era como con un grupito de personas que en ese momento estaban pegando. Eso es. Tampoco con esto les quiero decir que todas las de Sinaloa les guste andar así de este modo. Incluso les cuento que ahorita ya este estilo pasó. O sea, ya no, ya no se usa. Ya el estilo de maquillaje que se utiliza en Sinaloa es muy, muy distinto. O sea, ha evolucionado muchísimo. Pero sí, en el 2005 más o menos estos eran los maquillajes que todo mundo querían. Querían unos ojos súper ahumados. Un rostro muy bien hecho con contornos. Muy al estilo Kim Kardashian. Eso era el asunto. Entonces vamos a tomar un cafecito o un grisecito oscuro. Cualquiera de las dos sombras que ustedes tengan. Y vamos a comenzar a difuminar eso poquito a poquito porque no queremos. O sea, estos looks eran un ahumado, pero no, ¿cómo les puedo decir? O sea, el negro no se llevaba hasta arriba. Era muy, muy ahumado, muy difuminado. Entonces no queremos eso, chicas. Y corremos el riesgo. De verdad que estos maquillajes son muy... No son difíciles, pero sí tienen su técnica. Entonces vámonos poquito a poquito, poquito a poquito, chicas, subiendo esa tonalidad oscura. Vean cómo poco a poco se va difuminando. O sea, no, no, no pierdan la paciencia. De verdad que estos looks son totalmente de paciencia. Es poquito a poquito, a poquito, a poquito. Vean cómo se mira de este lado y vean cómo se mira de este del otro. Les, yo sé que probablemente lo están mirando muy oscuro, pero vamos a aplicar un delineador porque vamos a poner pestañas. Y a mí no me gusta que se miren esos huecos, pues se miran horribles, unos huecos entre las pestañas. Y es mucho más fácil si nosotros ponemos así un poquito de base oscurita con un delineador. Y ya así al momento de poner la pestaña, esta se mira hasta más llenita, vean. No importa. Aquí no tienen que hacer la colita ni nada. Es simplemente una base para que se esconda la pestaña. Mientras se seca ese delineador, vamos a pasar con el rostro. Vamos a dejar un ratito estos ojos. Ah, pero eso sí, chicas. Oh, con mucho cuidado. Vamos a... Vean eso. Vean eso. Wow. Me recordó mis tiempos. Me recordó mis tiempos de prepa porque yo plebes a mí me gustaban mucho estos maquillajes. Me encantaba ponerme los ojos así súper ahumados. Imagínense yo una niña de, no sé, 15, 16 años y con estos maquillajes... Ni modo. Eso era lo que se usaba en ese momento. Vamos a hidratar el rostro, chicas. Y voy a estar utilizando, ya saben ustedes, esta crema. Háganse la idea de que la van a ver millones de veces porque es de mis cremas favoritas. Pero eso sí, la cuido demasiado. Claro, como en esta ocasión yo la he comprado, pero cuando me la regalaron plebes, yo me la embarraba. Pero era la primera vez que la estaba utilizando, así que yo ni siquiera sabía qué tan buena era la crema. Yo me la embarraba en toda la cara. No, hombre. Ya después me arrepentí. Dije, Diosita santo. Porque es una crema muy buena, pero pues no es una crema tan barata, chicas. Pero es buenísima. Obviamente no se nos puede olvidar hidratar la ojera con esta cremita de maracuyá. Porque chicas, estos maquillajes son súper, súper cargados. Así que más me vale que me ponga algo aquí que me proteja y me proteja y me proteja. Porque si no, luego me voy a arrepentir. Ay no, qué hermoso se mira. Para mi base de maquillaje voy a estar utilizando la infalible Fresh Wear. Este es el tono 475, chicas. Y bueno, para estos looks queremos una base de maquillaje que sea de alta cobertura. Porque no se nos debe de mirar ninguna imperfección. Queremos una cobertura así súper extrema. Que se nos mire el rostro como de porcelana. Porque así era, chicas. En ese entonces place andaba súper de moda lo que es el contorno, las correcciones. Que se mirara así súper blanca esta área de aquí. Bueno, no blanca, pero sí bien marcadita. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a estar utilizando el corrector que ustedes saben que a mí me encanta. Y lo voy a aplicar de la manera que solía utilizarse. Estos maquillajes eran muy cargados, se los vuelvo a repetir. Pero al final quedaban espectaculares. Digo, como todo, no todo mundo les gustaba. Hay gusto para todos, ¿no? En lo que a mí respecta, a mí me gustaba mucho. Porque realmente el maquillaje era todo un arte. Voy a empezar a difuminar con mucho cuidado, chicas. Porque acuérdense que aquí ya tenemos la linecita bien marcadita de la sombra. Así que no queremos arruinarla. Queremos que se mire ahí bien bonita, así bien pulidita. Le ves, en ese entonces, ahorita estoy recordando. Había tantas páginas de chismes. En ese entonces andaba mucho lo que era el Metro Flow. Así que había muchísimos Metro Vlogs hablando de ellas. Porque les digo, no nada más era una persona. Era todo un grupito que se conocía muchísimo. Si son como de mi época, muchas de ustedes sabrán de quiénes les estoy hablando. Como que se peleaban siempre por estar, no sé, al ojo público. Les fascinaba, les fascinaba. Competían muchísimo para ver a quién le llegaba el ramo más grande. O a quién le llegaba, no sé, el regalo más costoso. Esas eran básicamente las preocupaciones que estas muchachas tenían. Imagínense que para ir al súper, ellas literalmente iban a que las maquillaran. Ya tenían un maquillista ahí en turno personal para que siempre las trajeran al 100. Porque realmente siempre andaban al 100. Como ustedes lo pueden notar, es un chorro de maquillaje lo que traigo hasta este momento en la cara. Así que hay que sellar esto. Voy a estar poniendo unos polvitos traslúcidos. Ay, que ustedes no saben cómo disfruto yo este paso. Uy, no, 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 no. Ustedes pueden utilizar los que ustedes quieran. Les voy a dejar ahí unas recomendaciones y unos polvos increíbles. Me veo, me veo y me veo y ni yo me reconozca. Leves, es hora, porque llegó la hora, de hacer la parte de abajo del ojo. Pero también necesito sellar el corrector que puse y además con ese poquito polvo que voy a poner en esta parte de aquí me va a servir para que no se me vaya a manchar. Porque pues ya, ya tengo supuestamente yo el rostro hecho. Voy a estar poniendo polvo banana. Este tono amarillito. Que dicho sea de paso, ya se les he dicho muchas veces. Es un polvo que es exclusivamente para nosotras las que tenemos piel morena, no para pieles blancas. No les va a servir. Así que ustedes pueden utilizar un polvo translúcido de otro tono. Voy a tomar el mismo tono oscuro, el negro que utilicé en la parte de arriba. Y poquito a poquito lo voy a ir poniendo aquí, miren, en la parte de abajo. Vamos a conectar la línea que está aquí con la parte inferior del ojo. Hay que tener muchísimo cuidado, chicas, porque no queremos parecer mapaches, eh. Una vez que tenemos ya esa línea, entonces nos vamos a ir con una cafecita más, miren, como esta, por ejemplo. Y vamos a empezar a difuminar. Y por supuesto tienen que hacer la piel. Oh, miren ya como me manché aquí. Pero ahorita vamos a solucionar eso, eh. Chicas, una vez que ya tengamos la parte de abajo del ojo, vamos a empezar a quitar todo el polvo translúcido. Asegúrense de quitarlo muy bien, que no les queden residuos de él, porque luego se va a ver bien, bien feo. Leves, vamos a aplicar máscara de pestañas. Y voy a estar utilizando estas que, por cierto, si ustedes no han ido a ver el video donde estoy probando la High, no, Sky High, no, High Sky Mascara de Maybelline, la tienen que ir a ver. Les voy a dejar el link para que vayan a checarlo, porque es el rímer con más tendencia de uso en este momento. Así que es necesario que ustedes sepan si realmente sirve o no sirve. Yo lo único que voy a hacer es aplicar una ligera capa, no voy a poner mucho, porque acuérdense que voy a aplicar unas pestañas postizas. Y hablando de pestañas postizas, les quiero contar que en este tipo de maquillaje, las pestañas también eran así como que ¡bam! Tienes que tener una pestaña bien, bien grande, bien abundante, porque si de por sí ya traemos los ojos bien oscuros, una pestaña muy chiquitita, muy así, muy sin embargo, muy sin novedad, pues no se te va a mirar. Mientras seca la máscara de pestañas en la parte de arriba, acuérdense marcar muy, muy, muy bien la partecita de abajo, las pestañitas inferiores. Yo creo que de esta época viene mi gusto por marcar las pestañas, porque en ese entonces, chicas, se utilizaba muchísimo todo a esta onda, o sea, bien marcado el ojo. Y a mí desde entonces me gusta, ya fíjense, yo creo que hasta ahorita me voy dando cuenta que desde aquel entonces viene mi gusto por esto. Voy a poner la pestaña, chicas, y para lograr este look voy a estar utilizando estas de Kawaii Doll, que hice en colaboración con mi amiga Mónica. Ella trae un par de pestañas que está increíble. Vean, vean nada más que el cambio que le va a dar ya con la pestaña. ¡Oh! ¡Wow! Con la pestaña ya puesta, chicas, ahora nos vamos a ir al contorno de nuestro rostro. Voy a estar utilizando este kit que es de la marca de Kenya Ontiveros. Y como les mencionaba, en este estilo se utilizaba mucho traer el rostro súper así, como que ¡pum! Que se notara que traías bien, bien contornadito. ¿Están escuchando a la niña? Dios mío, me quiero ir afuera a ver qué tiene. Definitivamente, este tipo de maquillajes no es para todos. Yo les pudiera decir que ahorita, o sea, en este momento de mi vida, no es un maquillaje que yo me haría. Sí, a lo mejor para algunas fotos, porque en foto retrata muy, muy, muy lindo. Pero sí siento que es demasiado, demasiado maquillaje encima. Digo, todos vivimos etapas muy, muy diferentes. Les digo, yo cuando tenía mis 16 años, yo disfrutaba mucho este estilo. Me encantaba andar así, me sentía súper glamurosa, me sentía, no, 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 perrísima de París. Ahorita creo que estoy viviendo otra etapa de mi vida en la que, no sé, siento que disfruto muchísimo los maquillajes muy sencillos, los maquillajes muy naturales. Entre menos maquillaje traiga, de verdad que es mejor para mí. Pero en ese momento andar maquillada de esa manera y traer, no sé, que los aretes y el cabello, era lo más, lo más perrísimo, es la verdad. ¿Se acuerdan que les dije que el contorno era súper marcado? Bueno, la única manera de lograr esto era con el baking en esta zona de aquí. Que yo en lo particular jamás lo utilicé. Vean, se me fue hasta acá, hasta la oreja. A mí no me gustaba porque a mí me gusta algo más como más difuminado, más natural, pero sí, esta onda era súper usada por ellas. Una vez que pasaba cierto tiempo, entonces retirábamos el exceso de polvo y eso quedaba así como que bien marcado. Obviamente no quedaba esa línea, ¿verdad? Los maquillistas tenían que retirarla perfectamente porque si no se iba a mirar horrible. ¿Ves? El iluminador era algo que no podía faltar. En ese entonces se puso muy, muy, muy de moda y estos maquillajes tenían unas iluminaciones increíbles. O sea, que el iluminador se te notara. Sobre todo en esta área de aquí, que cuando tú dieras vuelta, ese iluminador se mirara. Chicas, para los labios sí respetaban mucho esta onda, esta regla de que si los ojos van muy oscuros, entonces los labios van muy, muy tenues. O si los labios los quieres un rojo intenso, entonces bájale a los ojos. Ahorita ya sinceramente esa regla, la regla se hicieron para romperse. Pero en aquel entonces sí se respetaba muchísimo. Entonces si los ojos iban muy, muy oscuros, nos poníamos un labial mucho más clarito. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando este, se llama Fidelidad. Es de la marca de Bisú, que lo voy a estar combinando con este de Mary Kay. Que este es el tono, híjole, no sé qué tono. Ok, Feeling Shy, miren qué tono tan bonito agarro. Chicas, mientras esperamos a que se seque el labial, voy a estar retocando el delineador. Vean, para que no se mire como ese, si ven cómo se mira ese brillo. Pues no queremos que se mire, porque si no va a resaltar en las fotos. Y para eso nada más pongan un poquito de delineador y listo. Ya casi para finalizar, chicas, obviamente tenemos que fijar ya todo este maquillaje. Voy a estar utilizando este fijador, que es el All Nighter de la marca de Urban Decay. Si ustedes están buscando un fijador de maquillaje que haga que les dure todo el día. Y sobre todo que contrarreste esa onda del calor, del sudor. Este es uno de ellos, chicas. Súper, súper bueno. Vamos a rociar un poco y vamos a esperar a que seque. Y ahora sí, las dejo con las poses perronas. Espero que les haya gustado este maquillaje mucho. No quiero más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré. Me dice, hola. Baila un poquito más. Acércate a mí, mamá. Que vamos a hacerlo una vez más. Ella baila pero no dice nada. Sujurí lo expresaba con perreíto y con dembow. Saben que ha sido la esperanza.